Buenas, seguimos justo después de haber salido de la guardia de aguas rojas, de rellenar el cáliz y demás. Voy a enseñar los debuts que me mete esto en el ser vampiro, que son bastantes gordos. Y te da cosas buenas, pero de día te deja hecho mierda, o sea... 100 de vida, y eso que subí 4 o 5 niveles, pero es que creo que 30... No, tengo un debuts más gordo. Te baja un cojón las stats y encima no hay regeneración, ¿vale? Se queda ahí estancada. La de magia igual, ¿eh? Todo, te jode la regeneración de todo. Ah, no, sí que sube. Pues ahí ponía que no. Igual es porque la tengo chetada y es un debuff. Bueno, en mi caso me pudo curar, por lo menos. Este librería creo que lo he leído. Y nada, los que te intentan... matar... ¡Buenos días! ¿Y ahora? Sí que tengo muchas mejores stats, pero... Pero estos que están a cargo de toda esta mierda... que han querido matar y tal... No son de su facción, imagino, así que... Voy a absorberles el poder. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y referente al ataque que te hacen... Nada, como se llamaba... Similar a la que salvas a Serena. Pues pensaba que eso, no. Que igual te habían... Te habían hecho una especie de trampa, Pero en realidad son otros que son... Que estaban al mando de uno o dos asesores del padre del que esto. No es que te manden ahí para matarte. Son, sin más. Habrá alguna especie de complot que ya se irá descubriendo, me imagino. Y ahora al volver igual se puede actuar contra... El que te ha mandado a que te robe el cáliz, ¿no? Poder de la... Ah, de la noche. ¿Este es de la noche también? ¿Dónde poder verles? Lo malo es que es solo una persona. Hombre, igual no cuesta mucho subir todo el máximo. De esta rama creo que... Sí, me interesa... Yo creo que ir por aquí puede estar bien. Sí, este parece bastante interesante. Vale, pues entre estos dos... A ver, este me llama la atención porque te curas una burrada. El problema es... Que muchos no se dan humanos. Y es que no tengo problemas de esto. Así que creo que es mejor que opte por esto. Y luego ya pillar este y finalmente capa este aquí. ¿Servirá? Sí, sirve, sí. Mola, mola. Mola, 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 mola Ahora es que un caballo pudiendo ser un vampiro, macho, si, me haré daño, si, pero tampoco mucho, mmm sangre, vale, ahí me, no, pues por ahí mejor, por ahí no debería ir, lo malo es eso, que la regeneración es lentísima, que caro, creo que podría ir más rápido, o de noche, o este, este no será el que te quiere hacer, creo que sí, creo que este cabrón te quiere hacer una trampa, voy a convertirme en forma humana, favoritos, ¿Has acabado con ellas? Unos bandidos me han saqueado la carreta, ¿puedes ayudarme? Mi campamento está cerca, en las ruinas de Nilheim, escóltame hasta allí y te recompensaré, sí, es una trampa, esto ya lo sé, es una trampa, y le voy a matar antes de... No hace nada, ¿no? Si se lo tiraste sin... No, disparo, no... Ahora sí, hombre... Por aquí... Estoy deseando contar con las pruebas encima... ¡Un ataque... ¡Con suerte! ¡Te voy a despegazar! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, antes me ha salido, pero ya me habré metido por otro lado, por otra roca, albordeándolo por aquí. Al final lo haces para ahorrar tiempo y no sale bien. Va a ser un tobogán, vale, ahí sí. Casi me mata el carromato. La magia de Skyrim. No, no, no. No vale, cuando las reformas no se activan los poderes al instante. No tiene que hacer cooldown esto, está roto. No sé. Estuvo también para aquí. Estuvo a luchar, hombre. No. 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 No se activa el poder. Ahí ¿Dónde va a caer? va a ser una puerta por aquí no sé qué hostias hago hola Ahí. Eso de que no se regeneren las taminas, una patada en las pelotas. Vale. Por aquí sí. Vale. Vale. Que ostia. Claro, como soy de papel. Pues... Es lo que pasa. Ay Lo que aguanta, ¿no? ¿Qué cojones? Vale que tengo 100 de vida o así, pero... Igualmente le hago cosquillas. Tengo ya los poteres, ¿no? Tienen más problemas para darte cuando es vampiro. No, 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 no. No, no, no. Son cadáveres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay más para subir, ¿no? No. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te deja ver el mapa del juego ni... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Corres menos si no dejas que la carga sea entera. Vale, mato a ese par de cabras y uso el minimapa. Bueno, venado. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 estos son bastante peligrosos cuando eres nivel bajo y humano la muerte es la única forma de guardarte in a tu misteria esto es gente normal te atacarán todos así sin más y recuperar la forma normal a ver si me siguen atacando tampoco me quiero cargar a todos ya que se que haces joder ya no cambian el agro una vez que te han pillado voy a grabar igualmente pero en fin no yo esperaba que yo pensaba que igual cambiaban de esta a ver si las personas normales me atacan porque una vez que te ahí se me habrán atacado porque me han visto transformado pero pero no yendo transformado no creo que que lo hagan yo diría que una chica como tú necesita un caballo de batalla voy a saber si vampira tengo un par de cosas que vender ahora que lo pienso herramientas utensilios y armas todo ello al mejor precio arenas cálidas caminante en qué puede servir echa un vistazo toma un cuenco pa ti toma un cuenco pa ti a ver todo esto no se usa hasta adentro en mucho en caso de que lo fuera a usar que esa es otra vale libros todos que tu camino te conduzca a tierras cálidas al final unos u otros acabarán ganando la guerra te doy la bienvenida favor ahora para que el vencedor nos vea con buenos ojos tienes la capacidad de visión de un callita atrapado en una tormenta de arena si ofrecemos descuentos a ambos bandos los vencedores nos perseguirán por ayudar a los vencidos no lo había visto así alcancías y utensilios de cualquier tipo todo puede ser tuyo vamos a avanzar y ya está ya me he chetado bastante no si la magia así se va regenerando no lo había visto así se va regenerando no lo había visto así se va generando Bueno, de momento voy a guardar, no sé si sobre el mismo, sí, venga va, y ahora voy a seguir jugando un poco más pero en otro vídeo, porque aquí, pues eso, ahora va a haber diálogos y prefiero tener un poco separado los viajes y demás.